Los delincuentes siguen haciendo de las suyas en pleno centro de la ciudad de Tarapoto. Ayer por la noche, dos delincuentes completamente armados llegaron hasta la cuadra 7 del Girón Orellana, vía altamente transitada en nuestra ciudad para asaltar y robar más de 7.000 soles de la venta del día a un trabajador del grifo La Marginal, quienes se encontraban atendiendo a las personas que llegaban a abastecerse de combustible. Según el trabajador del grifo, contó que los zampones llegaron cubiertos de mascarillas y gorras a bordo de un motocar con el cuento de echar gasolina al trimóvil. Los avesados delincuentes apuntaron con un arma de juego al trabajador a la altura del pecho donde aprovecharon de apropiarse en un aproximado de 7.000 soles en efectivo y un teléfono celular. Y a mí, ¿cómo así? ¿Cómo así la trajo? ¿Cuántos delincuentes han venido a llevar a asaltarles? No. ¿Y cuántos asaltantes eran? 12. ¿12 eran? ¿Ya se han venido así con pase montaña o básico? No, así con gorras, con gorras y mascarillas. ¿Y usted lograría reconocerlo si lo hubiera? No. ¿Pero no les han golpeado así? ¿No les han dicho? ¿Simplemente les han dicho este? No, no les han dicho este. ¿Te han dicho este? ¿Ya dame la plata? No. ¿En tu bolsillo? ¿En tu bolsillo? ¿Buscar todo? No. ¿Y en tu cajón no le encontró nada? No, no. ¿Usted había sacado? Ya estaba ahora para depositar. Allá nos faltaba más para que deposites la plata. Y ahí llegara el momento. ¿A qué hora fue eso? 20 para las 12. Más o menos a las 11 de la noche. 20, 20 para las 12. Ah, exactamente. ¿Cuánto tiempo duró el asalto? ¿Cuánto tiempo duró el asalto? No duró nada más. No duró nada más. ¿Por qué allá la plata se fue? No duró nada más. ¿No hicieron disparos? No, no hicieron nada. ¿Y este establecimiento tiene cámara? No. No. ¿No tiene? No. ¿Y cómo así fue el asalto? ¿Cómo vinieron? Ellos vinieron prepotentemente. Le apuntaron con el arma. ¿En qué parte le apuntaron con el arma? No, yo estaba aquí parado. Ya. Parado estaba aquí bien. En un motocar. ¿En un motocar han venido? En un motocar. Ya. Ahí han bajado y... Ya. Este movimiento pero... El asalto me venido. ¿Y el arma la ha puesto en el pecho? Es mi pecho. Y ahí te ha rebuscado todo. Sí. Le ha rebuscado todo. Todo es todo. Lleva mi celular. Ah, sí. Lleva mi celular también. Le va a asaltar al amigo. Le van a asaltar al amigo. Le van a asaltar al amigo. Le van a asaltar al amigo. Sí. Y ahí entonces este... Él saltó que no ha durado ni un minuto el asalto. No, va a durar dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Nada más. Dos minutos. Y ese momento no ha pasado la gente. No ha pasado nada. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Solamente los cuatro. Los cuatro. Y el otro señor tiene que le han llevado la plata. Él dice que le han llevado 1,500 soles. 1,500. Y a usted le han llevado 3,500. No, 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 no. Pero es que están cambiando. No, 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 no. No, no. Gracias.